Música Bueno en Expo Florencia seguimos aquí de feria, de fiesta ahora nos encontramos con una de las empresas más importantes del sur del país Maquinagro y su gerente, bueno Jairo Chávez, bueno Jairo, usted siempre presente y en esta versión 59 no se podía quedar, un saludo muy especial y bienvenido a nuestro espacio Un saludo especial para toda la audiencia, como siempre todos los años con el concurso de Guadañadores Husbarna, nunca falta Maquinagro con el concurso de Guadañadores Husbarna y hoy estamos presentes en la 57 Feria Exposición Bueno, porque es tan importante siempre la vinculación de Maquinagro y también con la marca Husbarna en Expo Florencia 2019 Bueno, la feria es Agroindustrial Ganadera Yequina Grado A es muy importante para Colombia una feria Grado A y Maquinagro es una empresa especializada en maquinaria agroindustrial en maquinaria para la tecnificación del campo por eso es tan importante que hagamos participación en la feria Bueno, ahora Noé Hernández es un especialista de la marca Husbarna Bueno Noé, usted se vino con todo, con lo último en alta tecnología aquí en Expo Florencia y con este concurso que no debe faltar en Expo Florencia, ¿no? Claro, y sobre todo que Husbarna manda en servicio Husbarna, el eslogan que manda en servicio es lo mejor de ellos Husbarna ahorita ha llegado con una nueva generación que son generadores motobombas, motoazadas, estos son equipos nuevos que andan llegando al mercado Bueno, ¿por qué es tan importante y qué garantía tiene de llevar la marca Husbarna para el campo y sobre todo darle al campo la parte agroindustrial que tanto necesita para el desarrollo? Husbarna tiene tres cosas muy importantes en el mercado Husbarna es representación, Husbarna es asistencia técnica y Husbarna es lo más importante para el cliente que en cualquier parte del país siempre va a encontrar un subdistrior de Husbarna Bueno, ¿qué vamos a realizar ahora? ¿de qué se trata el concurso? El concurso de guadañadores que normalmente Husbarna hacen junto con el almacén maquinagro en Florencia son 30 años en el mercado, lo hacen para los campesinos, los que manan la guadaña donde ellos demuestran las habilidades que tienen para manar cada una de sus máquinas Muy bien, pues nosotros nos vamos a quedar aquí con Maquinagro y con Husbarna pues dando a conocer lo importante que es el concurso de lo que es el guadañador del año aquí en Expo Florencia 2019 porque recuerden que las mejores cosas están aquí en Maguarevía y región no se mueven, ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, el guadañador de Expo Florencia 2019, José Osvaldo Río Marroquín de la vereda El Guayabo, del municipio de Florencia Felicitaciones y bueno, usted es el ganador del concurso que realiza Maquinagro Husbarna aquí en Expo Florencia 2019 Muchas gracias a todos Bueno, ¿cómo fue el concurso y cómo se sintió en él? Muy bien, muy bien ¿De qué se trató el concurso? Se trató de tres puntos Primero voltear la cuchilla y eso y después a cortar madera y después a tomar las plantas ¿Qué realiza usted como labriego? Como campesino, como agricultor Guadañador Muy bien, de esta manera termina aquí el concurso del guadañador que realiza cada año Aquí en Expo Florencia 2019, Maquinagro A través de su gerente Jairo Chávez y de la firma Husbarna Recuerden que Expo Florencia 2019 siempre con los empresarios que ayudan al desarrollo de la región En este caso, Maquinagro